¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que durante la pandemia se otorgaron casi 130.000 jubilaciones menos de lo que correspondería. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. En los últimos tres años se inició un promedio de 239.017 jubilaciones anuales. Según el último informe de la Secretaría de Seguridad Social, en 2020 se han dado de alta apenas 79.086 y se proyecta concluir el año con solo 110.604 beneficios jubilatorios nuevos. Considerando que en 2020 se habrán acordado favorablemente unas 128.413 jubilaciones menos y que el haber promedio es de 28.273 pesos, los 12 haberes mensuales y el aguinaldo que el Estado dejó de pagar generarían un ahorro de aproximadamente 47.198 millones de pesos. Esto si contemplar la caída en el otorgamiento de otro tipo de beneficios, como pensiones por fallecimiento, PUAM y retiros por invalidez. La mayor preocupación radica en que no se ve a corto plazo la posibilidad de que ANSES regularice el nivel de atención y resolución de casos. Un alto porcentaje de empleados se encuentra de licencia por ser personal de riesgo o tener un familiar en dicha situación. El organismo no se encuentra preparado para funcionar masivamente de manera virtual. La enorme cantidad de trámites que gestiona el ANSES, su extensa cobertura territorial, así como el complejo entramado sindical, generan serias dificultades para pensar que en los próximos meses la situación pueda normalizarse. Otra cuestión que también deberá abordarse el próximo año tendrá que ser la ampliación de las moratorias previsionales. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la adquisición de aportes a través de moratorias. En términos históricos, solo 6 de cada 10 trabajadores lo hacen en regla. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación. Las estadísticas indican que 6 de cada 10 personas utiliza la moratoria en alguna proporción para poder jubilarse. La desactualización de las moratorias genera una merma en la tasa de cobertura. En 2015 el 88% de las jubilaciones incluían moratoria en alguna proporción. En 2020 esa tasa se redujo al 64%. Es necesario que el Congreso extienda los periodos de las moratorias para poder regularizar servicios al menos hasta 2008, esta vez alcanzando tanto a hombres como a mujeres por igual. Contar con un trabajo formal en los últimos años de la vida laboral puede resultar dificultoso, más aún considerando los vaivenes económicos que generan inestabilidad permanente en el sector productivo. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.